A continuación, corresponde tomar juramento al señor Joel Rosales Guzmán. Ruego al señor secretario que haga ingresar al señor Joel Rosales a la sala de la Cámara de Diputados. A continuación, corresponde tomar juramento al señor Joel Rosales. A continuación, corresponde a la notificación efectuada por el presidente del partido Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunica esta corporación el nombre del ciudadano con que se proveerá la vacante dejada por el señor Juan Lobos Krause, recientemente fallecido. Y habiendo verificado el cumplimiento de los requisitos para desempeñar el cargo de diputado, procederé a tomar juramento promesa de estilo al señor Joel Rosales Guzmán, de acuerdo con el artículo 32 del reglamento de la corporación. Ruego a los señores diputados y señoras diputadas y a los demás asistentes a la sala y las tribunas ponerse de pie. Señor Joel Rosales Guzmán, ¿juráis o prometéis guardar la constitución política, desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en el ejercicio de vuestras funciones, sus verdaderos intereses y guardar sigilio acerca de lo que se trata en sesiones secretas? En consecuencia, declaro que su señoría quede investido del cargo de diputado e incorporado a la sala de diputados. Es un honor para mí servir a mi país desde la Cámara de Diputados. Hasta hace algunos días atrás era el alcalde de Los Ángeles, una maravillosa ciudad. Hoy día he jurado como nuevo parlamentario en la Cámara. Quiero agradecer a la directiva de la Unión Demócrata Independiente que me ha concedido este privilegio reemplazar a una persona que es irreemplazable, al diputado Juan Lobo, pero que en los méritos que uno ha logrado adquirir, la experiencia en el servicio público por más de 30 años, colocarla a disposición para poder contribuir a que la legislatura en nuestro país pueda servir a quienes más necesitan del trabajo parlamentario.